Hola, buenas tardes a todos. Nos encontramos aquí en el Instituto Tecnológico Superior de Zongolica, Campus de Zonapa. Estamos manifestando una manifestación en la cual le exigimos a nuestro director general que satisfagan las necesidades de nuestro instituto, en el cual, pues, al ver la negativa de la parte directiva, pues, estamos aquí presentes siendo las 4.38 de la tarde, el cual, al parecer, tenemos la noticia de que personal directivo solicitó apoyo de algunas unidades policíacas, en el cual se tiene información de que, al parecer, los tenemos secuestrados. Está denunciando que los tenemos secuestrados y, pues, realmente no es así. Como pueden ver, la puerta del instituto se encuentra adentro y ellos pueden entrar y salir. Comentando que los tenemos secuestrados, lo cual es totalmente falso. Aquí está la fuerza civil y está la policía. De hecho, vinieron hasta encapuchados, como se dice. Los chicos, nos estamos aquí manifestando porque, pues, queremos condiciones dignas para nosotros. Usial, disculpe, una pregunta. ¿Podría decir cuál es su nombre? Claro que sí. Mucho gusto. Mi nombre es Daniel. Muchas gracias. ¿Puedo mostrar su identificación? Yo le mando la mía sin problema. Sí, amigo. Esa es la identificación. Es la identificación. ¿Nos podría decir el motivo por el cual lo mandaron a traer? Sí, mire, lo que pasa es que, supuestamente, estaba mencionando que había retenido los maestros por los mismos alumnos. Oh, ya. Y en los profesores, nosotros salimos. Ah, no, este, nosotros, como venimos manifestando, cualquier personal, ya sea docente, administrativo, directivo, pueden entrar y salir de nuestra institución. Este, ellos no están siendo retenidos y tenemos una discusión con ellos en el sentido de que tenemos carencias en nuestra institución y todo eso, pero, pues, ellos no están siendo retenidos porque ellos se pueden ir con libertad. Simplemente estamos diciendo a ellos que cubran nuestras necesidades que tenemos como estudiantes.